yo me comiera un culito un culito hola papá nacalola aquí del diablo golechicha, diciéndome adiós vamos a portarle este video aquí a ver si se coge algo más arribita bueno me pica el culo hey cabrón dame ese culo me dijo adiós también el hermano me quiere dar un canto de culo puso puerco un cabrón hizo un roto aquí me mato aquí estamos de la 4.95 jodiendo aquí con la gente tú sabes yeah cabrón un ratito ahí me jodí por pendejo por sacarle el dedo a aquel mamado meterle esa ton batería reggaeton este huevo lo que traigo yo hey cabrón si me toca esa luz colorada me hago una paja que me toque verde para hacerme una paja vamos ahí vamos con la curva que hablo nena y esa curva y yo sin freno eso pendejo aquí estamos jugando aquí en puerto rico mierda estamos fucking one island man que estamos a long island man jugando los caminitos que quedan porque no hay más nada cabrones siguen haciendo caza por ahí y no va a haber monte me voy a tener que mudar para el carajo mierda me mato tengo los fucking mocos que se me salen también que carajo está pasando aquí tengo el culo pelu estos maricones están cumpliendo muchas botellas por ahí me están encojonando ya no se puede ensuciar la bebé tú sabes la bebé está limpiecita ahí tú sabes vaya cabrón está bien montado hijo de puta la bebé congratulations tú no 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 ¡Gracias!